Hola buenas tardes gente hermosa de Youtube. Como ya vieron en el titulo especial 32 suscriptores. Dis quiero dar las gracias de apoyar este canal suscribiendo citando sus likes. Gracias por apoyar este canal sin ustedes no soy nada y si alguien quiere que ella juega un juego androida menos. A ver aquí abajo de los comentarios este es su canal tanto es el mio entonces su canal ustedes mandan. Y bueno si quieren haber conmigo aquí abajo de adquisición les dejaré mi correo electrónico para que me hablen por androids. Y bueno ya para terminar demando saludos a dos personas la primera es Ariel Sánchez en lo que me dio. Y la segunda persona es Juan9581. Ya voy a empezar a hacer videos diarios bueno me despido soy Santiago Márguro 2018 fuera.